aquí en Meganoticias, al presidente de la Asociación Nacional de Hospitales Privado, Mario González Ulloa. Gracias por estar con nosotros, Mario, bienvenido. ¿Qué tal, Joely? ¿Qué tal, Alejandro? Muy buenas tardes, muy buenas tardes a todo tu público. Muy buenas tardes. Primero que nada, preguntarte, hasta este momento, ¿cuántas personas han sido remitidas de hospitales de la Secretaría de Salud, del Issste, del IMSS? Y si tienes claramente cuántos han sido de cada institución, porque tenemos información de que del Issste todavía no están siendo remitidos a los hospitales privados cuando se trata de urgencias. ¿Tú qué información nos puedes proporcionar? Claro, con mucho gusto. Mira, te platico. En total de llamadas recibidas al centro de atención han sido 72.915 llamadas, de los cuales ya han sido referidos 159 pacientes. El número de atenciones lo tenemos distribuido de la siguiente manera. Del IMSS han sido 154, de la SEDEN han sido 2 y del INSABI han sido 3, de los cuales parto y embarazo han sido 127, cesáreas 22, apéndice 1, hernia 6 y cirugía endoscópica 3. Esos son los números que llevamos hasta el día de hoy y estamos programando como van pasando las horas, más y más y más. Mario, muy buenas tardes. Sabemos que este convenio comenzó a operar desde el 23 de abril, lo tienen hasta el 23 de mayo. Nos hablas que son más de 72 mil llamadas. ¿Qué pasa con esos otros pacientes? ¿Qué tipo de atención van a recibir si no es tan urgente? ¿Cómo los van a ir canalizando? Es que depende mucho el tipo de llamada, muchas llamadas son para información, muchas llamadas son pidiendo informes tal vez no necesariamente de estos seis padecimientos y se canaliza todo lo que se tiene que canalizar y programar de acuerdo a la plataforma y el call center de Fonsalud. Ahora, Mario, te quiero preguntar, hay muchas denuncias, muchos testimonios que nos han compartido aquí personas del auditorio de Meganoticias TBC en la que nos refieren que han hecho llamadas a este número telefónico y que evidentemente reciben la atención. Sin embargo, a pesar de que son urgencias, los remiten a los centros hospitalarios del Issste, del IMSS, del Insabi, de lo que era el Seguro Popular. Es decir, tienen que entrar en contacto con un centro hospitalario donde potencialmente se pueden encontrar con otros pacientes que tengan coronavirus. ¿Cómo pueden reducir el margen de alerta, de contagio, de riesgo? Porque si bien es cierto, ustedes están haciendo la labor, bueno, todo el gobierno y obviamente en su compañía, haciendo esta labor de remitir a otros pacientes, pues hay veces que tienen que entrar en contacto y aumenta el riesgo nuevamente. Y después te hago otra pregunta. Bueno, sí es parte del procedimiento en este caso que tienen que venir referenciados por su clínica o su centro de atención. Y una vez ya que hayan sido referenciados, ya el centro de referencia utiliza la plataforma y a su vez nos canaliza el paciente a los diferentes hospitales privados. Pero sí es una parte del requisito que se tiene que hacer. Mario. En esta semana se han dado a conocer información sobre que algunos hospitales privados ya están saturados para atender a sus propios pacientes COVID. Si nos puedes indicar en qué entidades sobre todo presentan este tema de saturación de los hospitales para pacientes COVID-19. Claro, con mucho gusto, Alejandro. Principalmente es en la Ciudad de México. En la Ciudad de México, sin duda, hemos visto que la curva ha ido aumentando día con día. Y sí, la saturación en los hospitales privados en cuanto a la atención de COVID-19, sí se ha ido incrementando. Es por eso que algunos hospitales privados han comunicado que en cuanto a las camas para pacientes COVID-19 está limitado. Pero estas camas van teniendo movimiento día con día y se está haciendo un esfuerzo muy grande por parte de todos los hospitales privados de la Ciudad de México por atender a estos pacientes. Tenemos informes también que en los estados la curva de contagio ha sido menor y que se han recibido menos pacientes en algunos estados donde la asociación de hospitales privados tiene hospitales. Por ejemplo, en Nuevo León sabemos que la atención de pacientes COVID-19 ha sido menor que en la Ciudad de México, igual que Guanajuato y algunos estados del país. ¿Y qué solicitud de apoyo harías en este momento a las autoridades que nos están viendo o cuáles son estas necesidades que ustedes observan que van a ser de manera inmediata? Nos dices que, por ejemplo, los hospitales que están en la zona de la Ciudad de México, evidentemente el área conurbada es donde más casos están llegando y seguramente va a colapsar este sistema a pesar de todos los esfuerzos. En un ejercicio de empatía con ustedes, ¿cuál sería el llamado que le hacen a las autoridades? ¿Qué necesitan para poder atender a más personas? Y pues también, ¿qué llamado le hacen a la gente para evitar estos contagios? No, nosotros lo que digo, sin duda, una de las principales llamadas es que se queden en casa, ¿no? Para evitar que se contagien y de esa manera evitar que puedan ir a cualquier hospital, háblese público o privado. Yo creo que eso es una de las primeras medidas que debemos de tomar todos los ciudadanos, quedarnos en casa. Y nosotros, los hospitales privados, tenemos cierta capacidad y que estamos haciendo un esfuerzo coordinado para poder atender a toda nuestra población que atendemos generalmente. Mario, de estas camas que ustedes tienen disponibles en el sector privado para atender a pacientes COVID, ¿cuál es el número de camas? Y si cuentan con insumos suficientes como ventiladores para atender a los pacientes graves y de no contar con ellos, ¿habría algún tipo de acuerdo con el gobierno federal para acceder a estos insumos? Bueno, sí, tenemos, bueno, tenemos que cada hospital privado cuenta con un número determinado de ventiladores. Entonces, dependiendo el tamaño del hospital, pues, va un poquito basado en cuanto a su infraestructura. Y en cuanto a materiales, equipo, pues, estamos bien equipados. Tenemos todo lo necesario para la atención de estos pacientes. Y estamos atendiendo las 24 horas del día sin parar. Y todo nuestro personal también está esforzándose y trabajando tiempo completo para la atención de estos pacientes, ¿no? El número de camas que tenemos instaladas para pacientes COVID son 1,052, en cuanto a los 1,052 camas por parte de la Asociación Nacional de Hospitales Privados. Y el número de camas de terapia intensiva son de 363 camas a nivel país. ¿Y ustedes prevén que...? Perdón. No te escucho, te escucho. No, donde participamos alrededor de 60 mil colaboradores para la atención de todos estos pacientes, tanto COVID, no COVID, con este gran programa de cirugía programada que estamos teniendo con los institutos. Entonces, hay un esfuerzo coordinado para poderlo lograr. Mario, y siguiendo en este orden de ideas respecto a la atención con pacientes con coronavirus y con COVID-19, ¿cuántas pruebas se están aplicando al día, si es que tienes las cifras? ¿Cuántas se han aplicado hasta el momento? ¿Y cómo determinan a quién sí y a quién no? Porque hemos escuchado varios argumentos en el gobierno federal respecto a por qué no aplicar todas las pruebas necesarias en pacientes que pudieran estar esperando una respuesta para saber si están o no contagiados? Bueno, en los hospitales privados de la Asociación Nacional de Hospitales, tenemos los... La gran mayoría de los hospitales tienen su triazo respiratorio, donde si el paciente tiene los síntomas de COVID-19, pasa primero por un triazo respiratorio y ya ahí se determina si se le tiene que hacer la prueba de COVID o no. Entonces, todo es en base al padecimiento del paciente y en base a los síntomas que traiga y ahí es cuando los médicos determinan si cumplo o no los criterios para una prueba de COVID-19. El número de pruebas depende mucho del número de pacientes que reciba cada hospital, pero con mucho gusto vamos a recabar ese dato. Mario, siguiendo con este tema de las pruebas, ¿cómo evalúas la situación que se vive hoy en México? debido a que se daban a conocer datos de que es uno de los países con menos cantidad de pruebas realizadas. ¿Consideras que la situación es más grave quizá de lo que lo conocemos en este momento? No, yo creo que el gobierno federal ha hecho un esfuerzo muy grande para atender a la población y sacar el mayor número de pruebas que se necesite. Y de igual manera, los hospitales privados a través del INRE nos ha ido autorizando a diferentes hospitales y a diferentes centros de diagnóstico para poder tener un mayor número de pruebas. Creo que se está haciendo un esfuerzo importante para cada día tener más pruebas, para poder tener el diagnóstico de COVID-19. Y se ha incrementado de manera importante una vez que se ha decretado esta fase 3, porque observamos los números oficiales en la zona sur sureste del país y en la zona poniente de la Ciudad de México y del área conurbada, que son los focos rojos de alerta por COVID-19 en este momento. ¿Cuáles son los registros que tienen ustedes en los hospitales privados sobre esta curva? Si se está disparando tanto como en algunos estados que ya te refiero. No, este reporte, como ustedes saben, todos los días a las 7 de la noche, el doctor Hugo López-Gatell es quien da los informes correspondientes en cuanto al número de pacientes tanto positivos, sospechosos y defunciones. Ahora, sobre el tema del servicio general que hacen los hospitales, ¿habría una posibilidad de ampliar este convenio que se tiene con el gobierno federal para atender a los pacientes no COVID debido a la situación y a la cantidad de solicitudes que están recibiendo en este momento? Claro, el convenio, como lo hemos mencionado, empezó el 23 de abril al 23 de mayo y una vez terminado el plazo de un mes, claro que estamos en la mejor disposición tanto la Asociación Nacional de Hospitales Privados como el Consorcio Mexicano de Hospitales de evaluar cuál es la situación y de ahí poder determinar alguna decisión junto con el gobierno federal y todas las entidades federativas que participan en este gran esfuerzo por COVID-19. Perfecto. Mario González Ulloa, presidente de la Asociación Nacional de Hospitales Privados. Muchísimas gracias por estos minutos aquí en Meganoticias TBC. Te vamos a invitar, por supuesto, si nos lo permites, a que nos actualices las cifras en unos cuantos días más. Con muchísimo gusto, Alejandro, y muchas gracias, Joel, y muchas gracias por este tiempo. ¡Gracias! ¡Gracias!